¿Qué es la exposición contra Hitler, la huella de los valencianos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es la exposición contra Hitler, la huella de los valencianos en la Segunda Guerra Mundial? Una exposición que consta de 18 paneles que corresponden a los distintos escenarios en las batallas más destacadas de la Segunda Guerra Mundial, tras la participación de los exiliados españoles, hombres y mujeres tras la Guerra Civil. Queremos destacar que la exposición hace públicos por primera vez el nombre de 22 valencianos que formaron parte de la mítica Compañía 9. Esta exposición reivindica la presencia y la labor de estos valencianos contra la lucha contra el nazismo y el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los paneles de la exposición vienen con un código QR que dirige al espectador a diferentes vídeos sobre la investigación que ha realizado la Federación Valenciana de Municipios y Provincias sobre este tema. Deseamos que les guste y que vengan a visitarla en el horario habitual de la casa hasta el día 24 de abril. Gracias. Gracias.